Un día de hoy cantará una moza Por los campos monedrillos O ciguadaña que al sol reloce Se oye cantar a una moza Inflorándole al Dios Padre O ciguadaña a los segadores La lluvia con una sota La lluvia con una sota Los segadores van esperando Por los campos monedrillos Tengo mi querer, mi querer Tengo a mi cariño ¿Qué hace con mi amor, con mi amor? Casas y castillos Tengo mi querer, mi querer Feliz a mi lado Que me hace promesas de amor Si juntos estamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!